Hola que tal amigas y amigos espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad les voy a enseñar cómo cambiar el nombre de usuario en el sistema operativo que ustedes tengan esto funciona para todos los sistemas operativos tengo entendido desde Sierra así que ustedes si tienen la versión que sea no van a tener ningún problema y porque es importante que si ustedes le quieren cambiar el nombre de usuario lo hagan de manera correcta bueno porque no solamente basta con cambiar el nombre sino también tenemos que cambiar la ruta de manera adecuada si no nuestras aplicaciones van a entrar en conflicto ahora bien este es el proceso difícil porque porque si ustedes son administradores y quisieran cambiarle el nombre pues lo más sencillo del mundo aquí vamos a poner nuestras credenciales lo más sencillo del mundo sería darle a quien más agregar una cuenta de administrador ponerle el nombre que ustedes quieran ingresar a esa cuenta y borrar la anterior esto es el proceso más sencillo sin embargo si ustedes quieren hacer un proceso un proceso adecuado para cambiarle el nombre a este único administrador aquí te voy a enseñar cómo hacerlo y bien ya hemos abierto el candadito y tenemos aquí nuestra cuenta que se llama despacho yo no quiero este nombre entonces le voy a dar un clic derecho sobre la cuenta con el candado abierto opciones avanzadas y aquí le voy a cambiar el nombre esta es para un amigo así que le vamos a poner su nombre si se fijan el directorio de inicio es despacho el nombre de la cuenta es despacho y el nombre completo que hemos agregado ahorita es este entonces aquí le vamos a cambiar únicamente el nombre pero aún no podemos cambiar el nombre del directorio de inicio así que le vamos a dar ok ya está este nombre y me voy a crear un administrador temporal aquí a nueva cuenta vamos a seleccionar administrador y vamos a ponerle temporal nombre de la cuenta está bien temporal si se fijan en los nombres de la cuenta siempre van a ser en minúsculas y aquí nos indica que este será el nombre de la carpeta de inicio contraseña pues no es necesario le vamos a crear usuario le decimos ok que no vamos a establecer contraseña y ya tenemos un administrador temporal así que nos resta reiniciar el equipo vamos a iniciar la sesión con nuestra nueva cuenta de administrador que hemos denominado temporal y como es una nueva cuenta pues se va a configurar y nos va a pedir toda esa configuración del sistema operativo en este caso monterrey la vamos a omitir en realidad lo único que necesitamos es entrar de nuevo a la configuración y al apartado de usuarios aquí básicamente tenemos que esperar a que termine de loguear y como es el primer inicio pues si toma un poquito de tiempo aquí le vamos a decir que ahora no queremos configurar las opciones de accesibilidad también los datos le vamos a dar continuar el inicio de sesión con el Apple ID le vamos a decir que más tarde y pues si confirmamos que queremos omitir no vamos a configurar nada de esto configurar más tarde no vamos a activar pedirle a Siri vamos a continuar vamos a dejarle ahí en ese no pasa nada y a partir de aquí regreso a la grabación de pantalla aquí en nuestra cuenta del administrador temporal nos vamos a ir a preferencias de nueva cuenta usuarios y grupos y si se fijan pues estoy logueado en esta cuenta de administrador temporal aquí tengo la que quiero modificar entonces me voy a ir al finder y aquí nos vamos a ir al menú de ir y nos vamos a ir al apartado de computadora vamos a seleccionar nuestra unidad de almacenamiento nos vamos a ir a usuarios y vemos que ahorita está el icono de la casita en temporal porque porque estamos logueados en esta cuenta y este es el directorio principal en el que se está trabajando esta es la cuenta anterior que se llamaba despacho así que doble clic o clic derecho nos vamos a renombrar y le vamos a poner el nombre esto es importante que sea en minúsculas aquí nos va a pedir la contraseña recordarán que no pusimos nada así que le doy ok y si se fijan ya me lo cambió entonces eso fue todo en el finder lo cerramos y vamos a abrir el candadito igual recuerden no tenemos contraseña así que selecciono esta cuenta que es la que quiero modificar clic derecho opciones avanzadas y si se fijan nombre de la cuenta me sigue apareciendo como tal vamos a ponerle el nuevo nombre con minúsculas este es bien importante que el nombre de la cuenta sea igual al nombre del directorio de inicio para que no tenga ningún problema con sus aplicaciones aquí en usuarios pues me voy a ir a esta cuenta le voy a dar abrir y ya está todo correcto nombre completo se vale que esté en mayúsculas nombre de la cuenta tiene que estar en minúsculas y del mismo modo el directorio de inicio tiene que corresponder y tiene que estar en minúsculas así que le doy ok y ya puedo cerrar el candadito y ahora ya puedo cerrar esto y puedo cerrar ya la sesión de mi administrador temporal y volverme a loguear en el otro administrador al cual ya le he cambiado el nombre y la ruta del directorio de trabajo y bien ya que reiniciamos ahora vamos a loguearnos en nuestra cuenta si se fijan la contraseña va a seguir siendo la misma que tenían nada más cambiamos el nombre y el directorio de trabajo aquí vamos a esperar a que se logue aquí como hemos modificado el directorio de trabajo pues está estableciendo de nueva cuenta los permisos checando que todos los accesos estén correctos y que la estructura en sí la coherencia sea la correcta entonces aquí va a tardar un poquito no nos va a pedir configuración únicamente va a tardar un poco y vamos a entrar correcto aquí vamos a continuar ya con la grabación de pantalla entonces aquí tenemos que reiniciar el equipo para que los cambios surtan efecto le vamos a dar reiniciar y vamos a esperar tantito y nos vamos a loguear desde esa cuenta que acabamos nosotros de modificar su ruta de directorio de inicio y ya va a estar todo correcto vamos a esperar tantito y vamos a probar vamos a abrir las aplicaciones ya que si no hubiéramos hecho el proceso de manera correcta las aplicaciones no van a abrir y nos van a marcar un error de ruta de acceso y esto es bien importante que una vez que ustedes cambien el nombre del directorio en el finder y lo establezcan desde las preferencias del sistema reinicie en el equipo para que los cambios surtan efecto para que se construya toda ese todo ese índex aquí me voy a ir a la cuenta principal esa que modificamos vamos a esperar tantito muy bien y aquí pues vamos a lanzar cualquier aplicación vamos a ver por ejemplo word en caso de que no funcionara correctamente que no hubiéramos hecho ese procedimiento de manera correcta pues les va a marcar un error de ruta de acceso vemos que igual está tardando un poquito de tiempo si no abrimos otra más sencilla no ser recordatorios algo que requiera menos muy bien ahí están por aquí también word ya abrió entonces quiere decir que han hecho el proceso de manera correcta si a ustedes les marca algún error es porque no han reiniciado el equipo reinicienlo y ya va a estar todo correcto aquí yo me voy a ir a preferencias del sistema y regreso a la captura de pantalla muy bien entonces ya nos podemos ir a usuarios y grupos y si ustedes quieren ya pueden eliminar este administrador temporal que creamos pero miren vamos a abrir el candadito vamos a introducir nuestra contraseña vamos a opciones avanzadas y vean como ya ha quedado el nombre de la cuenta minúsculas el nombre completo y el directorio de inicio ya ha estado perfectamente establecido todo funciona muy bien aquí ya pueden borrar si así lo desean esa cuenta de administrador que crearon yo a veces recomiendo que si tengamos un segundo administrador en mac por cualquier cosa que necesitemos acceder a nuestros archivos o que necesitemos reparar algo siempre es importante tener un segundo acceso pero vaya si ustedes lo consideran innecesario aquí pueden seleccionar la cuenta eliminarla que también les elimine la carpeta de inicio y vamos a esperar tantito ya eliminó la cuenta y podemos checar esto en el finder y si hay algún residuo pues lo podemos nosotros borrar manualmente aquí me voy a ir a computadora vamos a nuestra carpeta de usuarios muy bien y aquí tenemos varias 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 hay una carpeta sin título un compartido y un macbook air no sé que hagan ahí esto lo vamos a eliminar lo seleccionamos command y el backspace nuestra contraseña muy bien y ya se ha ido entonces ya nada más nos quedamos con nuestro directorio principal que era el original que le cambiamos el nombre y eso sería todo yo espero que este vídeo les haya sido de utilidad realmente lo más fácil siempre es crear un nuevo usuario y borrar el anterior sin embargo si ustedes desean hacer este otro proceso pues que sepan que también se puede por mi parte eso es todo nada más me resta agradecer que te hayas quedado hasta el final y por todo el apoyo al canal a través de tus likes a través de tus suscripciones realmente me ayudan mucho a crecer en esta gran comunidad de youtube nos vemos en un próximo vídeo y que estén muy bien donde quiera que se encuentren hasta luego hasta luego de pronto ¡Gracias!